¡Viva! 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 Este Coresal no es fácil, no es fácil de visita porque tiene un libreto bien aprendido. Si bien es cierto, es un equipo que cuando pierde la pelota se regrupa bastante bien, también presiona. Y cuando presiona en distintos sectores del campo de juego, es ahí donde hay que tener la capacidad de jugar rápido. De tratar de sorprender. A diferencia de todo el otro equipo, este creo yo que viene siendo el de los más importantes partidos que vamos a enfrentar acá en casa. Porque no es un rival fácil en cuanto a poder elaborar, a poder gestionar jugadas de peligro en una defensa bien poblada. Entonces, para este partido la tranquilidad, la paciencia, la rapidez y fluidez para jugar son las situaciones que hemos trabajado estos días. que hemos tenido la posibilidad de tener a la mayoría de los jugadores a disposición. Lamentablemente hemos tenido demasiados imponderables en lo que va del torneo, en cuanto a lo lesionado, en cuanto a suspendido, en cuanto a expulsado, en cuanto a bajas que en último minuto hemos tenido. Y ha sido la tónica de este campeonato, lamentablemente hemos tenido que ir variando demasiado. Pero hemos tenido la posibilidad de ir recuperando jugadores que han estado lesionados, jugadores que han tenido poca participación, que han podido jugar. Y esperamos que rápidamente llegue el momento en que tengamos a todos los jugadores a disposición. Siempre el partido más importante es el que viene. Y estos tres puntos que tenemos ahora a disputa son fundamentales. Se necesita para nosotros seguir sumando. Necesitamos una racha positiva. Era lo que esperábamos. Era lo que esperábamos luego de haber ganado la Bodeconce, de haberle ganado a Católica. Y en Antofagasta nos frenaron. Entonces, ahora que nuevamente hemos ganado, hemos pasado una fase, tenemos toda la convicción de que esta tiene que ser la racha positiva que queremos.